En cuanto a por qué lo seguimos, le quiero aclarar una cosa. La gran mayoría de los militantes del Partido de la Gente votó por Franco Parisi acogiendo el llamado de Gino Lorenzini. Gino Lorenzini, textualmente en las redes sociales, dijo yo perdono, yo perdono, no nos podemos ir ni a la izquierda ni a la derecha, tenemos que buscar el centro político para poder, entre comillas, salvar el país. Y muchos de los militantes del Partido de la Gente, porque hay que reconocer que sin Gino Lorenzini este partido no existiría, porque cuando llevábamos algo de 8 mil y fracción militante, entró Gino Lorenzini en la última semana y pidió, por favor, a toda la comunidad de Felicis Porrado y a todos los que lo quieren, a él, que se incorporen tanto al Partido de la Gente como al Centro Unido. Si no es por él, nosotros no existiríamos. Y así habrían llegado a los 43 mil militantes. Porque a él le hicieron la cama. Él debería haber sido nuestro candidato presidencial, pero los que eran este pequeño grupo que quería a Franco Parisi en el poder, le hizo la cama de tal forma de dejarlo en la competencia, porque a él le mintieron. Le dijeron que sus documentos no los iban a presentar. Y por eso él pensó de que no era militante del Partido de la Gente. Así lo hizo ver en el CERDEL y lamentablemente ese requerimiento se perdió. Pero aquí la primera vuelta debería haber sido entre Franco Parisi y Gino Lorenzini como precandidaturas del Partido de la Gente. Ah, claro, como una... Y hoy ya han dejado que la gente votara.